Bueno, aquí hemos estado involucrados todos los que tenemos que ver en el tema, pues la clase pescadora, los técnicos, tanto aquí de SECO, de la compañía que ganó el concurso, la que va a construir la facilidad pesquera, afinando unos temitas que ya, gracias a Dios, hemos casi finiquitado. Pienso yo que ya en estos días nos han de dar ellos la información concreta, qué día arrancan ya con los trabajos, después de Dios y la Virgen, esto va a ser una realidad para Puerto López, bien por nosotros, los puertolopenses, que vamos a tener otra obra más, pues hecha por nuestro presidente, por nuestro gobernante actual, el economista Rafael Correa, pues para quien siempre hemos tenido ese agradecimiento y tenemos pues también que esa gratitud de mostrarla por todo lo que ha hecho por Puerto López. Ya está contratada la obra. Hay una situación técnica de que la fábrica de hielo se hizo inicialmente para hielo de escarcha, o concha que le llaman, ¿no? Bueno, entonces la gente reclama que quieren una fábrica de hielo de Marquetas, y tienen razón, porque la gente que va a Altamar no puede llevar el hielo en concha porque se le hace agua más rápido, a Marquetas lo ponen con acerrín y lo llevan. Entonces van a modificar la fábrica de hielo en concha a Marquetas de hielo, ya quedamos de acuerdo que eso se va a dar. La vía alterna se habló hace rato, para ellos es recién conocida, porque como hay nuevos funcionarios en el SECO y en algunas de las instituciones acá de Manaví, entonces ellos recién conocen el tema, pero ya eso también es un hecho. Yo como alcalde puedo decirles que con la voluntad que tiene nuestro presidente, hasta aquí las cosas van bien. De aquí para allá estaremos velando, estaremos pendientes de que las cosas se hagan bien y que sea una realidad esto para nosotros los puertolopenses. Y cuidar que nos hagan la obra bien hecha, porque yo he sido enfático y muy claro en esta reunión que aquí nosotros estamos para vigilar, para controlar, para fiscalizar a través de la municipalidad y sus técnicos que esta obra quede para un verdadero beneficio que perdure en el tiempo, tanto la obra como el beneficio de la colectividad.